Un estudio de la Secretaría de Movilidad determinó que el 70% de transeúntes del barrio San Bartolo, al sur de Quito, no utilizan este puente peatonal. Por ello, la empresa de movilidad y obras públicas lo retirará. Por un tema de plan de la actual administración, en el ámbito de poder gestionar lo que es los cruces seguros por el tema peatonal. Además, según Lemop, esta infraestructura no cumpliría con especificaciones técnicas de accesibilidad universal. Haber sido construido desde hace mucho tiempo no tiene accesibilidad universal. Todos los puentes nuevos que se están ejecutando cumplen con la normativa de accesibilidad universal. Todos los puentes tienen las rampas para poder tener acceso a todo. Al respecto, las opiniones ciudadanas son variadas. Realmente son muy poca la gente que utiliza este paso. Pero es necesario, en cambio, que habría la presencia de policías. Y ha habido muchos accidentes solo por cruzarse así de este lado o sin cruzar el puente peatonal. No es conveniente. Ellos tienen que hacer un estudio primero para ver si retiran o no retiran. Lo cierto es que Lemop ya inició con estos trabajos este jueves. Y según afirman, durarán tres noches entre las 21 horas y 4 de la mañana. Se hace un cierre total. Es por temas de seguridad del personal, de la maquinaria y de los vehículos que puedan pasar por ahí. Estos trabajos se los realizan en la noche para evitar una mayor afectación a la movilidad. Primero se desmontará la estructura metálica y posteriormente se retirarán las partes de hormigón, como gradas y columnas de esta infraestructura. Existen las vías alternas que son por la calle Urdaneta, por la Tomás Guerra, la Pungalá y la Palenque. En su lugar habilitarán un cruce peatonal que cuente con rampas de accesibilidad universal, señalización horizontal y vertical, calibración semafórica, entre otros cambios que hagan de este punto un cruce seguro para los transeúntes.